Tabasco. 15 de diciembre. El senador con licencia, Arturo Núñez Jiménez, se convirtió la noche del 15 de diciembre, en el candidato del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura de Tabasco, al ganar las encuestas que avalan el proceso interno en ese partido. Arturo Núñez Jiménez, quien este mismo jueves solicitó licencia como senador de la República, dejó en el camino al diputado federal con licencia Adán Augusto López Hernández y al ex-senador Óscar Cantón Cepina, contra quienes contendió en este proceso interno terrorista. Las encuestas, aplicadas a la población tabasqueña el pasado fin de semana, por las empresas de sondeo Mendoza Blanco y asociados, Neva, y la compañía Buendía El Varedo, arrojaron que, Arturo Núñez Jiménez, se encuentra por encima en la intención de voto, frente a los otros dos aspirantes, ¿indicaron, fuentes del Partido de la Revolución Democrática, a nivel estatal y nacional? En una encuesta, el vicepresidente del Senado de la República, gana 4 a 1 en una de las encuestas, y en la otra encuesta, gana 3 a 1 a su más cercano competidor. Previo al sondeo, los tres aspirantes, suscribieron un pacto de seguridad, para reconocer los resultados de las encuestadoras, mismas, que fueron avaladas por los equipos de los tres contendientes, pacto que no fue respetado, por uno de los aspirantes, que anunció, que impugnará el proceso, al parecer, está estrechamente emparentado con el candidato del PRI, que próximamente, designará a Andrés Granier, como candidato del PRI, por el método del derazo, en torno a la unidad familiar.